Música Rosy meña cohinga tomo y lo ñaledo, meña cohinga tomo y lo ñaledo Era meña ve tíez mongheo chiqueto a parolana, meña ve tíez mongheo chiqueto a parolana Música Música Mama ni ne ne be kine no wange jaka sanitua Ni ne ne be kine no wange jaka sanitua Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!